Tan solo en los últimos días nos enteramos de las siguientes noticias. Aumentó la pobreza al 55% y la indigencia al 17%. Estos valores son los mayores post-crisis del 2001. UNICEF publicó que un millón de chicos se van a dormir sin cenar en la Argentina. También se publicó el crecimiento de la desocupación, 123.000 puestos en el sector privado se perdieron desde que Javier Milei es presidente de la Nación. Además ayer nos enteramos de que se produjo una estrepitosa caída del consumo masivo, 16% en julio. Esto por supuesto revela, entre otros datos, que no hay horizonte por ahora ni de cerca de salida de la profunda recesión. Y claro, la pobreza, la indigencia y la desocupación tienden a aumentar en este escenario donde no se ve salida de la recesión. Además también aumentó el transporte público, que se los voy a contar a ustedes, si la mayoría se lo toman para ir a sus trabajos o a estudiar. Un 37% en el AMBA fue el aumento de esta semana, va a aumentar más el mes que viene por los motivos que ya hemos explicado también esta semana. Además también se produjo en estos días un nuevo avance contra las políticas de memoria, verdad y justicia. Con no solo ya las prisiones domiciliarias a los genocidas que quieren darles miembros del gobierno, como por ejemplo el ministro de justicia Mariano Cunio Olivarona. Sino también con algo que publicaron en el boletín oficial, formalizaron esta semana, que es la eliminación de la unidad especial de investigación de la desaparición de niños que depende de la CONADI. También, por supuesto, esta semana arrancó con un paro nacional muy contundente por los salarios de miseria de las universidades, por el deterioro sustantivo que esto está generando en nuestras universidades nacionales. Y piensen ustedes que el 70% de los docentes de dedicación simple cobran por debajo de la línea de la pobreza. Además también a esto hay que sumarle el uso discrecional de los 100.000 millones de pesos en fondos reservados que está usando la SIDE y que esta semana conocimos que ya gran parte de ellas están devengados, es decir que se han gastado. En este contexto, un sector importante de la sociedad todavía tiene esperanza en Javier Milei. Y está bien, cada uno puede depositar su esperanza en la opción política que le parezca mejor. Lo que pasa es que, mientras tanto, la pregunta es qué le da el gobierno a esa sociedad, con qué la alimenta. Y lo que uno ve cotidianamente es que lo hacen a través de bocados diarios de odio contra todos aquellos que no la ven o que simplemente expresan alguna diferencia o mínima diferencia con el fanatismo profético de Javier Milei. Lo que está claro es que hay un desplazamiento, una suerte de desplazamiento. Mientras la vida empeora, otros, personas, individuos, no el gobierno, no el sistema, son los culpables. Y como culpables hay que azotarlos, cito palabras textuales de Milei, hay que mearlos, taparles la boca, destrozarlos. Un texto que me pasó un amigo, me pareció muy interesante, se titula La derecha psiquiátrica del capitalismo gore. Lo escriben Juan Pablo Ringelheim y Martina Sosa. Juan Pablo es escritor y hasta hace un tiempo escribía bajo el seudónimo de J.P. Zoei, tal vez algunos de ustedes lo han leído. Y un fragmento de ese texto me pareció interesante para explicar un poco qué es lo que le está dando el gobierno, mientras tanto, a un sector de la sociedad. Dice el texto. Entre los jóvenes es tendencia la práctica sexual BDSM. Bondage, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo. Podría haber una relación entre la fantasía de infligir dolor, golpear, atar, humillar el cuerpo del otro, o su complemento, someterse para ser objeto reducido por un otro absolutamente dominante, y vivar en el espacio público, motosierra, motosierra. Tal vez, se podría pensar, el BDSM sea una de las pocas formas de gozar en esta etapa gore y sin límites del capitalismo. Bueno, me pareció interesante ese párrafo sintético, porque parece que para muchos el goce está ahí, en humillar, en linchar, en destruir al otro, en romperlo, básicamente. Y también hay algo ahí de, bueno, si ya estoy roto, estemos rotos todos, ¿no? Pareciera pensar un sector de la sociedad. Otro fragmento del texto también me pareció interesante para reflejar un poco lo que está pasando. Dice, orcas, guillotinas, herramientas de corte, ostentación fálica de motosierras, así se apropia del fantasma del goce todo, la derecha psiquiátrica del capitalismo gore. Me gustó esto de derecha psiquiátrica del capitalismo gore. Buena definición, una suerte de capitalismo pornográfico, de violencia extrema, promovido, además, desde lo más alto del Estado, por un grupo de personas que uno podría definir, sin falta de respeto, como un tanto desquiciadas. Que el presidente pueda cumplir con el principal mandato que le dio a la sociedad, que es eliminar la inflación, está por verse. Ayer conocimos el índice del 4% de inflación de julio. Viene bajando la inflación, pero todavía está lejísimos de llegar al punto de eliminar la inflación. Pero de lo que sí hay una certeza sobre el futuro, es que Javier Milei nos está conduciendo a una sociedad más indolente y más sádica. Diego Iglesias hace mejor país del mundo. Hasta las 18, en Radio con Voz.